...Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del PT, para hablar en pro hasta por cinco minutos. Muy buenas tardes, con su venia, diputado presidente. Adelante, diputada. Quiero comenzar diciendo que ni al servicio de ningún partido político, ni al servicio de ningún gobernante, como lo asegura la oposición, al servicio del pueblo de México con revocación de mandato. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor del presente dictamen, porque consideramos que con la inclusión de la revocación de mandato en nuestra Carta Magna, se sientan las bases para la construcción de una verdadera democracia participativa. Con la aprobación de este dictamen, se cumple con una de las exigencias de la sociedad al involucrarla activamente de la manera en que se gobierna. Con ello, se pretende lograr un medio eficaz para que los representantes populares cumplan adecuadamente con sus funciones y sobre todo con sus promesas. La revocación de mandato no es una vendetta política, sino el resultado del hartazgo de la sociedad, la cual ha demostrado que mediante su voto puede transformar al gobierno. Así, como en su momento se aprobó la reelección de los cargos públicos como una manera de reconocer a los funcionarios ejemplares por su labor, hoy en la revocación planteada será el pueblo quien decida si el mal gobernante sigue o no en su encargo. Los tres o seis años de una mala administración se han convertido en una pesada loza que deben soportar los ciudadanos, pero ya no más. La revocación de mandato surge como una manera en la que el pueblo, en ejercicio de la soberanía nacional, puede remover al mal gobernante y cambiar el rumbo del gobierno. Los actos de corrupción de las administraciones federales anteriores son el clave ejemplo de lo nocivo que puede llegar a ser un mal gobierno. En la cuarta transformación estamos seguros de que con el pueblo se puede hacer todo. Por ello, se requiere del apoyo de los mexicanos para seguir avanzando. Que nuestro legado como diputados sea un mejor país, una mejor sociedad y un mejor cuerpo normativo que proteja y dé el poder a los ciudadanos. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos congratulamos con este tipo de iniciativas que fortalecen la vida democrática y republicana de un país. Y quiero comentar con ustedes, compañeros diputados, que hace algunos meses nosotros aquí, en este pleno, aprobamos revocación de mandato. Que se llevara a cabo el mismo día de la elección. Bajo esos términos se fue al Senado. Sin embargo, la oposición puso uno y otro pretexto para que no fuera aprobado. Y ahora resulta que nada les parece. Y ahora resulta que lo que ellos mismos propusieron, a sus grupos parlamentarios propusieron en el Senado, ahora resulta que tampoco les convence. Dejen de poner pretextos. Dejen y denle voz a la sociedad que tanto lastimaron por tanto tiempo. Por eso, en esta legislatura está llamada a ser un poder de y para la gente. Por lo que la aprobación de este dictamen reforzará los vínculos con la sociedad. Ya no más decisiones unilaterales. Ya no más gobernantes, déspotas y autoritarios. Ya no más gobiernos ricos con un pueblo empobrecido. Y como diría nuestro actual presidente de la República, el pueblo pone y el pueblo quita. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada Bernal. Tiene la palabra... Gracias. Gracias.